¡Un aplauso! ¡Vamos a darle caña! ¡I can't stop this feeling! ¡Eh! ¡Deja eso! Tu política me aburre. Tu conducta es la de un crío. ¡Escúchame, mono azul! ¡Quítate esos auriculares! ¡Son míos! ¡I can't stop this feeling! Los guardianes de la galaxia. Gamora, modificada quirúrgicamente y entrenada como un arma viviente. La hija adoptiva del titán Loco Thanos. Raxi, alias el Destructor. Desde que mataron a su esposa y a su familia, va por la galaxia enfurecido, buscando venganza. Sujeto 89P13. Se hace llamar Rocket. Es el resultado de unos experimentos genéticos y cibernéticos ilegales en una especie inferior. Lo llaman Groot. Una planta humanoide que ha estado viajando como la planta gorila personal de 89P13. Peter Jason Quirry. De Terra. Criado por una banda de mercenarios llamados los saqueadores, liderados por Yondu Udonta. Lo siento, no sabía cómo funcionaba esta máquina. Vaya panda de brindaos. ¿Cómo te gusta cortar el rollo? ¿Pero qué haces? Déjamelo a mí. Gamora. Thanos. Este no era el plan. ¡Groot! ¡Yo soy Groot! Me van las cosas sencillas. ¿Cómo saber cuánto va a doler esto? Será una broma. ¡Groot! ¿Qué estás haciendo? Distraerte, eh, Zurullo, con patas. Sí, retuércete, hombrecillo. ¡Sí! Menudo inútil. Yo soy Groot. ¿Qué le pasa al arbolito a este? Yo soy Groot. Mezcla alucinante, volumen 2. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! El atrante le he llamado por el azul. Me dio el azul, está un guapo por ahí. Ahí la fotógrafa también haciendo estiramiento para que le den todos en la cámara. ¿Estás? Venga, otra más. Aprovechad, aprovechad. ¿Ya? ¿No? ¿También no? ¡Venga ya! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias!